Rafa, protección y seguridad de alto nivel, Ayuda 24, tu atención médica domiciliaria, OTC instrumental, ambientes saludables, Consorcio Penofra, fabricación de transformadores eléctricos, Vital Clean, higienización y limpieza profunda, servicios MGA, ingeniería y mantenimiento. Presentan micondominio.com en El Solidario. Tenemos más consultas, Elía. Sí. Cruz Luna desde la avenida Sanz del Marqués, municipio Sucre, en Caracas. Dice, han cambiado las reglas administrativas en mi condominio. Además, realizaron una asamblea sin la debida convocatoria y no fui notificada de las decisiones tomadas en ella. Elía, ¿qué hacer? ¿A dónde puedo acudir? ¿Qué responde Elía Sanz? Sí, este es un caso, ellos incluso estuvieron en la sede de micondominio.com y le agradezco que nos haya enviado el correo describiéndonos su caso. Le manifestaron que tenía una deuda por un monto, parece que hubo una decisión de la que esta persona, este copropietario, no se enteró y entonces ahora, después de haber cancelado al monto que le habían indicado, le están diciendo que hay un diferencial y un diferencial importante. En estos casos, y usted que vive en el municipio Sucre, si estuviera en el atillo, lo remitimos a la Oficina de Atención Ciudadana. Hay algunos municipios y algunos estados, en Carabobo, por ejemplo, hay unas oficinas que funcionan bastante bien, están las fiscalías municipales, pero usted, vecina, que está en el municipio Sucre, vaya al edificio Giorgio, allí está la dirección de justicia municipal, está el juez de paz, Francisco Hernández, y usted lleva, usted hace el planteamiento, ellos levantan un acta, va a ser citada esa comunidad, esa junta de condominio y él va a ayudar. O sea, ¿cuál es la función de un juez de paz, Juan Eleazar? Escucharte a ti, escucharme a mí, ver dónde está el punto medio y buscar, facilitar que nos pongamos de acuerdo. Este es un tema de conversar, este es un tema de ponerse de acuerdo. No es un tema de ir a tribunales, ni de tomar una retaliación o una medida contra el vecino, que además es una persona ya septuagenaria, con ingresos limitados y está haciendo un gran esfuerzo. También hay que ponerse, ¿sabes, Juancho?, en la situación de los demás, ¿no?, para todo este tipo de actividad. RAFAT, Protección y Seguridad de Alto Nivel, Ayuda24, tu atención médica domiciliaria, OTC Instrumental, Ambientes Saludables, Consorcio Penofra, Fabricación de Transformadores Eléctricos, Vital Clean, Higienización y Limpieza Profunda, Servicios CMGA, Ingeniería y Mantenimiento, presentan Micondominio.com en El Solidario.